Estamos ya en línea con Gabriel Lombardo, que yo les cuento que es de Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador. Gabriel, María Eugenia, los saludan. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. María, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Cómo está usted? La verdad, con mucha bronca. Porque vos hiciste un pequeño resumen de lo que está sucediendo. Un hecho tapa al otro. Desde el lunes, fue dos o tres que asesinaron al chofer de la CES-20. ¿Cuántos hechos delictivos sucedieron? Sucedieron también en Matanza y están sucediendo en diferentes lugares. Hoy tengo entendido que también atacaron a otro colectivero. Y si no es un colectivero, es a un vecino, etcétera, etcétera. Entonces, un hecho va haciendo olvidar al hecho por el que fuimos protagonistas. Exacto, exacto. Pero se van acumulando, lamentablemente. Totalmente. Sí, sí, sí. En el Partido de la Matanza teníamos nosotros en el periodo 2020-2021, cifras oficiales de la Procuración, teníamos 143 hechos delictivos por día. Por día, ¿sí? Eran 52 mil al año y la mitad, 52 mil monedas, ¿no? Sí, sí. Y la mitad podían ser prevenibles, ¿sí? El Partido de la Matanza lidera todo lo que es delicto de asaltos, homicidios, violaciones a mujeres, golpiza a mujeres y violaciones a menores. Estamos por encima de San Martín y por encima de Quilmes. Hoy, en el periodo 2021-2022, llegamos a los 197. Hoy, que todavía no hay cifras oficiales, los hemos pasado, los hemos pasado, porque siempre esos índices salen a fin de año. Y se calcula que ya estamos en los 210 delitos. A ver, otra cosita, ¿cómo está la situación? Está igual y peor. ¿Por qué motivo? Porque uno tenía esperanzas en la gendarmería, ¿sí? Pero la gendarmería también se contaminó. Vos podés venir, yo, dos veces por semana, por cuestiones laborales. Ya vivo de casa muy, muy tempranito, antes de las cuatro y media de la mañana. En San Martín y Mocóni, que es un sitio tradicional de la Loma del Mirador, están ahora apostados gendarmes. ¿Y sabes con qué están? Con los malditos celulares mandando mensajes. Es decir, que vos podés pasar por la vereda de enfrente, se están asaltando y ellos no se enteran. O si no, en la base que tienen acá, en la calle Bolívar, entre Palmar y Provincias Unidas, o Juan Manuel de Rosas, o Ruta 3, al mediodía vos podés ver cientos de ellos. Cientos de ellos. Digo, ¿cómo es? Es un cambio de horario. Le dan un descanso, porque la calle, el lugar de Loma del Mirador y de otros tantos barrios del Partido de la Matanza, quedan libres. Y si hablamos de libertad, ¿quién ha permitido que se libere la zona? Es el mismo ministro Berni. Eso le iba a preguntar. ¿Usted le adjudica la responsabilidad directa a Berni? Porque él dice... Totalmente. Primero él dice así como quien pasa por, digamos, livianamente, dice, yo te soluciono el tema del narcotráfico en Santa Fe en dos minutos. Solucionámelo primero en la provincia. Va, digo, no. Si yo viviera en la provincia le pediría eso. Pero claramente acá se ve una inoperancia por parte de Berni. Berni es un compadrito. Berni es un maleducado. Berni es un inútil. Como yo estuve sosteniéndose cartel que ha salido en los medios. No es ninguna ofensa. Es una verdad. Aparte, la palabra está en el RAE, en la Real Academia Española. ¿Por qué es un inútil? ¿Y por qué no hace utilidad su función para solucionar los problemas? ¿Por qué miente? Porque en un reportaje él había dicho que los comandos de patrulla los había creado él. Cuando era mentira los creó Cristian Ritondo. ¿Y por qué también sigue mintiendo? Porque él transfirió de todas las dependencias policiales, dependencia es su comisaría, comisaría, destacamento, nos quitó uno o dos móviles que habían. No que nos quitó un móvil de, o dos móviles de, nos quitó los móviles y los transfirió al CP, que es el comando de patrulla. Es decir, cuando vos tenés un problema delictivo, un hecho delictivo, y querés que tú, este policía, esté al lado, que venga enseguida, vos tenés que llamar al 911, presar cinco padres nuestros, que te atiendan y que haya un móvil por el lugar. Cuando antes era totalmente diferente, estamos hablando en las épocas de Juanjo Álvarez, Felipe Solá, gobernador, de que estaban las cuadrículas. Eran diez cuadras por diez cuadras. Y un móvil tenía que pasar por el mismo lugar a los quince minutos. Y un móvil tenía que tener, como tenía en ese entonces, el número de celular, ¿sí?, de los que integraban ese móvil, de los que patrullaban, para que si vos tenías un problema, tenías grabado ese teléfono celular, lo llamabas y en cuestión de segundos, de segundos, estaba en tu casa. Se quitó la cuadrícula, los móviles dicen intendencia, en ese entonces, Magario, intendencia hoy, Fernando Espinosa, propagandas políticas, y nosotros cada vez estamos peor. Y es un compadrito, ¿por qué motivo? Porque él vino a pelear con la gente. Y cuando hay un hecho delictivo muy grave, como es un asesinato, o una violación, o que golpean a un abuelo, si no viste soluciones, bancate la que viene. Yo no justifico la violencia, yo tampoco el patoterismo. Claro, y tampoco te hagas la víctima. Bueno, perdón, ayer se comparó a Fernández Báez Sosa. Es un bárbaro, es un bárbaro, es un bárbaro. Lo peor que tiene un gobernador que no está a la altura de las circunstancias, no digo estatura, sino a la altura de las circunstancias, y de que le llame la atención diciendo, paraña, te está mandando una macana tras otra, o renunciar, o renunciar. Si tenés una solución, dame nada. En un reportaje que él también tuvo con Fernando Iglesias, Fernando Iglesias hablando de inseguridad, que no es su tema, y lo reconoció, dijo, mire, la verdad, ministro, yo mucho de seguridad no sé. Bueno, entonces calles y la boca y póngase a estudiar. Y yo le podría decir eso y muchas cosas más a Bernie. Sí. Bueno, tal vez va por otro lado la solución de Bernie. Digo, porque la semana pasada se puso a cachear a los pasajeros de los colectivos. Sí, María, yo no lo veo tan mal eso. Vamos a darle un changüí. Bueno, usted está bueno, discúlpeme, yo no le doy ningún changüí, me pareció más re violento, así no más. Claro, claro. La violencia engendra a la violencia. Y a la violencia, alguien dijo, en alguna vez, hace muchísimas décadas, que le responderá con una violencia mayor. ¿Sí? Esas eran palabras de Perón. No hago política porque la seguridad no tiene color político. Por favor. Pero vamos a aclarar de dónde salen los dichos. Un cacheo se puede hacer, pero ¿qué pasa? Vos tenés que tener los conos, ¿sí?, para que entre el vehículo si es grande, si es pesado, y si es un automóvil o una moto. Punto uno. Tenés que tener bien separados los metros que va a usar ese vehículo. Vos tenés que tener cuatro personas. El que para, el que se pone delante del vehículo y hacia un ángulo, y el que se pone detrás y a un lateral de la persona que está conduciendo ese vehículo. ¿Por qué motivo? Y porque tampoco puede estar el que está al lado del conductor de frente a él. Tiene que estar un poquito hacia atrás. Porque si saca un arma y te balea... Claro, 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 claro. Esas son tácticas y estrategias de alguien que tiene que hacer un procedimiento. Entonces, vos también tenés que tener la linterna, la linterna fosforescente, para iluminar en la noche, hacerle la seña correspondiente para la detención, y tenés que tener una linterna también por si tiene vídeos por lanzar o que los tienen que bajar todos y ver lo que hay adentro. Y con amabilidad, con amabilidad, sea un coche particular, sea un transporte de carga o sea un transporte de pasajeros, un colectivo, señores, por favor, tenés que decir lo que vas a hacer. Vamos a proceder, hacer un cacheo, por favor, levántense cierta prenda, cierta prenda, y hacerlo bien, hacerlo profesional. Pero no lo podemos hacer profesional. ¿Por qué motivo? Porque la fuerza no está instruida. Y cuando hablo de fuerza, hablo de policía, prefectura, gendarmería, y hablo, no sé si me falta alguna más. No, estamos con las tres, ya tenemos bastante, no hay ninguno que esté formado. Entonces surge que es violento. Claro. Yo no te permitiría que me vengas a tocar órganos íntimos. No, 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 lo saco volando, si no más le digo. ¿Comprendés? Además, si seamos sinceros, cuando uno va a una cancha, ¿no? Estaba pensando, y hay cacheo, así, digamos, se supone profesionalmente, para que no entren ni con bengalas, ni con armas, etcétera. La verdad que a mí me da mucha bronca, porque canchean a la gente que va con sus hijos y no hace nada, que es repacífica, y después a mitad del partido salta la bengala, salta el hincha, que no es hincha, es barra brava, son dos cosas diferentes, y se arma un despelote bárbaro, discúlpeme que se lo diga así. Exacto, exacto. Pero te puedo llegar a decir, porque yo voy una vez por año a la cancha, creo que es más profesional la gente que está en la cancha, o en mediación de la cancha, que los soldados o las imágenes que hemos visto ahora. No tenemos fuerzas de seguridad competentes y profesionales. Pregunté hace mucho tiempo, lo sigo preguntando, ¿quién instruye a las fuerzas? ¿Quién? Creo que nadie. No, nadie. Y aparte tampoco hay camiseta, en el sentido que hay muchos que entran a las fuerzas de seguridad por el salario, por la obra social, pero ojo, ojo, y ustedes pueden investigar hace mucho tiempo también, a la fuerza ingresa gente donde tiene parientes, parientes muy cercanos, que son delincuentes y están detenidos. Ah, muy lindo. No, está bien. Un dato tipo primicia. O será parte del currículum, hay una de esas, es una necesidad tener algún pariente delincuente. Y todo es posible, ¿no? Gabriel, yo le agradezco un montonazo estos minutos. Seguiremos hablando, y no se enoje, lamentablemente le digo, seguiremos hablando porque vamos a hablar de estos temas. Me gustaría hablar de otra cosa, de planificar un futuro, no de tener que esas dos veces que yo salgo, multitudinito, una de por doscientas manzanas, porque me da el tiempo. Y yo que soy un, a ver, soy un perejil, sí, 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 soy un perejil. Hablo con, mirá, hablo, hablo, con el que me despacha Gasoy, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No me preguntes el nombre porque los chicos no me acuerdo. ¿Todo bien, Lombardo? ¿Cómo anda? Hola, Gabriel. Hola, Gabito. Hola, Gaby. Che, ¿qué novedad? ¿Pasó algo? No, todo bien. Ah, no, sí, mira, hubo tiros en tal y tal lugar. Hablo con el muchacho que reparte lácteos y hablo con el muchacho que los conozco que están montando los kioscos de diario. Pero en el término de 15 minutos hablé con tres personas claves y me entero de lo que pasa. Pero, Gabriel, usted la tiene mucha más clara que Bernie, que no creo que hable ni con el despacho, con la despensa, ni con el despendedor del Afta. Pero es fácil, imposible es una palabra que se encuentra en el vocabulario de los tontos, María. Hace 32 años que estamos, cumplimos el 30 de marzo pasado, 32 años que fundé vecinos en Afta a nivel nacional. Después se extendió a diferentes barrios, diferentes localidades y diferentes provincias. Decidme que nosotros no cobramos ni siquiera un pasacalle porque no tenemos compromiso político con nadie. Cada uno tiene su idea, ¿sí? Pero ellos que cobran, ¿no pueden hacer lo mismo o mejor? No, más vale el plazo fijo y que la gente se quede sin agua en el distrito. Irónicamente, ¿no? Gracias, María. A usted, muchas gracias. No, por favor. Gabriel Lombardo de... Te pido lo último, te pido lo último, porque sé que nos están escuchando. Sí, sí. Por favor, a los oyentes, a los vecinos, jamás resistirse en un asalto. Jamás mirar al delincuente a la cara. Buen fin de semana. Muy bueno, muy buen dato. Gracias, en serio. Chao. Buen fin de semana. Gabriel Lombardo era de Vecinos en Alerta, de Lomas del Mirador. Por favor, interesante y, ojo, muy importante lo que acaba de decir. No hay que hacerle frente al delincuente. Por favor, el delincuente está armado. Y si no está armado, en la mayoría de las ocasiones está drogado, fuera de sí. Va a ser más violento que usted, porque el delincuente vive en un mundo que usted no vive, con lo cual la violencia va a ser inherente. Y es una situación en la que las buenas personas, en las personas que vamos a trabajar y que hacemos nuestra vida diaria sin lastimar a los demás, no está en nosotros. Es un mundo que no entendemos, con lo cual vamos a perder si lo enfrentamos. No lo hagamos.